¿Qué es la causa palestina? Hemos ido a muchas partes del mundo llevando el mensaje del pueblo palestino, el pueblo masacrado, el pueblo mártir y el pueblo que se levanta como el ave fénix debajo de los escombros para decir que esta causa no se morirá. ¿Por qué no se morirá? Porque es una causa que todavía no se ha resuelto. El pueblo palestino reclama la legalidad internacional que de hecho ha sido injusta con este pueblo. Aún así esta legalidad internacional no se ha podido alcanzar y no se ha podido materializar producto de que el ente ocupante sionista no tiene en sus planes y no tiene respetar ningún tipo de legitimidad internacional. ¿Por qué estamos aquí en Cuba? Porque este pueblo y al frente su presidente que es el único presidente en el planeta que ha ido al frente de su pueblo para defender la causa del pueblo palestino y decir alto al genocidio y llamó las cosas con su nombre ha ido a la calle para mostrar esta solidaridad histórica de Cuba porque Cuba defiende a la causa palestina en todos los foros internacionales como si fuera causa gemela de la causa del pueblo cubano. Este hecho de venir nuevamente a Cuba es para decirle gracias Cuba y nuestra voz junto a la voz de Cuba quizás puede llegar un poquito más lejos a que el mundo abra los oídos y se da cuenta que hay un pueblo masacrado en Palestina impunemente donde no hay forma de detener la máquina de la muerte y la destrucción devastadora de la tierra arrasada del régimen sionista de Israel y donde hay también en Cuba un pueblo que resiste resiste igual sin bombas sin guerra pero resiste igual en estado de guerra hace más de seis décadas sufriendo los embates de un bloqueo brutal injusto jamás se ha visto en la historia de la forma en que se ha aplicado al pueblo de Cuba para arrodillarlo por hambre algo que el imperialismo no ha podido conseguir durante todas estas décadas y ahora está utilizando la tecnología, utilizando los medios, las redes y los medios tecnológicos más desarrollados para lograr su objetivo de esa manera perversa nosotros aquí estamos para decirle al mundo entero que a estas dos causas merecen levantarse una vez por todas una vez por todas para en apoyo y en solidaridad con dos pueblos que resisten, dos pueblos históricos, dos pueblos sin igual en el mundo que es el pueblo palestino y el pueblo cubano la patria es humanidad de verdad es lo que dijo José Martín y es lo que están haciendo los palestinos los palestinos están defendiendo la humanidad, el ser humano, el sentir humano, los valores humanos lo más elemental de los valores humanos, eso es lo que están haciendo los palestinos y eso es lo que está haciendo el pueblo de Cuba, soportar y aguantar cuantas dificultades que hay y no arrodillarse ante el mal y ante el imperio y ante las intenciones expansionistas y las intenciones que buscan usurparle a los pueblos su derecho a la vida y a la autodeterminación esta es patria, patria es humanidad solidaria internacionalista Ja, eso es lo que nos siempre piensas eh, perfecto